¡Hola! ¡Esto es la vida! ¡Sapa! ¡Una, una, una, una! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora, Paulino ya ha venido eh! ¡Ja! Paulino. Paulino, te ganaste indiretita ya. ¿Por qué tú Raúl, tú buscar Paulino todos los días, Paulino no está? ¿Dónde Paulino? Yo he hecho, yo he hecho, cuatro días dentro de la mar, Yo he llegado hasta cerca de Libreville, yo podía quedar ahí. Cuatro días dentro de la mar, yo estoy en Libreville. Bañé, 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 está dentro de... Abajo, por dios, no se está mal. Después cuatro días tú estás en la mar, después cuatro días... Yo he venido ayer por la tarde. Después cuatro días borracho ahí. No, en la mar no hay bebida. Abuelo, inumitza, no. No hay que cocinar con infenio, hay que comer. ¿Por qué ahora tú borracho? Yo estoy borracho porque estoy contento haber llegado a tierra. ¿Cuánto tú ganar piscado? Nada, yo he ganado. ¿No ganado? Ni uno. No he ganado nada. Ako, pata araw sa dagat, wala araw po kinita si Paulino, pero bakit lasingka, masayalado siya. ¿Por qué ahora tú borracho? Porque yo estoy borracho porque estoy contento de que yo estoy en vida. Ah, tú ah... Sí, sí. Yo estoy en vida porque yo no vení, yo contento con quien. Ah, sí, contento, ¿no? Yo estoy contento. Pero tú borracho, ah, cada siete días, ¿no? Siete días, ah, siete días, uno mes, así. No, yo digo, ese día yo había parado. Ah, no, 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 no. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿no tiene dinero? No, 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 no. Problema. Porque esto, ¿no? Porque esto, ¿no? Porque esto, ¿no? Porque yo quiero hablar. Yo, tú adito, tú revocar esto, pero tú no quiere revocar. Esto, ¿no? Problema para ti porque tú tiene trabajo con chimami, pero tú no quiere, tú quiere borracho. Pero, ¿no? Sabi ko sa kanya, ah, wala do' siya pera ngayon, ah, wala do' siya nahuling isda. Pero sabi ko, problema mo yan kasi, ah, pinag-paplatada po ito. Ayaw niya magplatada dito, eh, paano gagawin? Wala naman daw, ah, problema. Pero, paano walang problema, eh, pinag-papinipigyan siya lang yung trabaho ni chimami, ayaw niya. Oh, pero no borracho, oy. Borracho, oy o poco? Poco. Poco. Ah, borracho pero poco. Poco. O, ahora tú sabi, cuánto esto? Cuatro. O, cuatro, ¿no? O, esto cuánto? Diez. Ha? Diez. Esto cuánto? Diez. Diez. Esto cuánto? Nueve. Hindi nga siya lasing, mga amigo. Kunti lang siyang lasing. Ayan po, mga amigo, ah, wala lang akong masasabi kay Paulino kung hindi, ah, chill-chill lang ang buhay, mga amigo. So, ayan po, nakagagayak na po ang mga bata. At ngayon po, Sunday, eh, wala pong pasok dito. So, syempre, at hapon na po dito, kami po ay pupunta sa dagat para kami ay maligo. Sama ko si Belgian tsaka si Jose. Ayan po. Bama sa prasya! Bama sa prasya! Maligo kayo! Maligo kayo! Ayan po, mga amigo, palisa po kami at meron po tayong biglaang picnic kasama po ang mga bata dito. Ayan po, nandun po sila Nena, sila Dani. Ang dami namin, di ba? Tingnan niyo po kung paano kami kakasya sa kotse. Ayan po, mga amigo, kasya po tayong lahat dyan. Kasi sabi ni Tia Cesa, ayan, isang kotse lang po ang gagamitin natin. E di sige, isang kotse para sa... Quanto gente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve, diezan po. Siete, ocho, nueve, nueve personas. Con yo? No, con Sofie, diez. Oh, diez. Once con tu. Oh, once, debo tayong a mi amigo. Yo te doy las gracias, por que ahora yo perdemos la vida. Yo te doy las gracias, por que te doy las gracias. Yo te doy las gracias, por que ahora yo perdemos la vida. Por que ahora yo perdemos la vida. Y por este miedo es tu amor, que te desmane volar a los dos. Yo te doy las gracias por vivir cada día, como estamos en camino y por estar junto a mí. Yo te doy las gracias por vivir cada día. Yo te doy las gracias por vivir cada día. Yo te doy las gracias por vivir cada día. Yo te doy las gracias por vivir cada día. Yo te doy las gracias por vivir cada día. Buenas tardes. ¡Postura! 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 Uno, dos, tres. ¡Postura! 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 Sirena, 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 sirena. Pahurong y sirena. Pahurong y sirena. Sige. Amo pa, Syokoy, Syokoy. Syokoy. Pahurong. Después, tämän como pescado, pescado. Pescado, por que yo. Welcome to sales. vamos a ver Ayaw niya Ayaw niya At natin na po' aking tia selsa Na napaka sexy Dos Tres Watro Cinco Como pescado Como leon O diba napaka ganda po ng ating ano Ang ating Picnic Picnic sa tabi ng dagat Na kung saan maraming dahon-dahon Ayan Nakakatawan ba? Poner poner Ayan hasta dentro No no the car Solo de No ojos Ayan takbo Hi This is life This is life Hi Inuman tayo Shock No Ayan Tumira na naman si Chiamami ng Malta Napakatamis Ang bihira Tuwan-tuwa yung mga bata Ngayon lang kasi kami nakapagdagat Tumuli mga amigo Ayan Pero syempre ando si Misma Ando naman sila Celia Kaya safe yung mga bata Mga amigo Ayan po mga amigo Merienda po tayo Mag-guard Noong tayong nag-araya Ayos toon Saan niya ko eh Ay 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 boyos Kasi Napakagod po sila mga amigo Kaya Ayan Tayo magmerienda Hindi kasi kami nakapaganda mga amigo Biglaan lang po itong paglilibot Kasi si Beryon po ay may ubo At Sabi niya gusto niya po na Magdagat Pero Tapos may dala Ay Ay pambota Pambota Kayaan kaya na pambota May pambota pala silang dala O pambota aki Pambota 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 O diba meron kami dala pambota Ayan kami kami na lang Kasi pambota O nga may pambota May pambota May pambota tayong dala dala Diba Masarap lang kaya sila sa pambota Mira Estorio stabbing pambota Pambota Pangagutom na gutom na yun O pambota Komer Hindi ko na Hindi ko na Ika video Nagpe-pray na pala sila Hindi ko na Nakala ko naka-on na yung video Ang bihira Excited kasi ako sa Pagsiswimming mga abigo Pakayari ko mag video nito Maliligo na rin ako Ayan Kumana na si Si Celia Patas Ang bilis Maubos Estorio stabbing pambota no Aya Plata no tambien Sige Bera Mas maganda yung kanyan Agaw-agawan Misma Kama ba esto pambota Sige Kuha Yan ang masarap Yung agaw-agawan po Mga amigo Sa pagkain Mauubos yan agad-agad Mira Kama ba may salsa Gutom na gutom na Gutom na Malapit na maubos Grabe Saglit na saglit na Kinain yung pambota Si 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 Misma Ayan Sige Kain Si Mamud Ano Sarap 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 O Nena So Ayan Parang Nagtahilan lang po Mga amigo Ubus agad Ubus Susi O Suse Suse Pa Magpapain Bambota Sige Sipsipa Sige Sipsipa So Akala ko po Mga amigo Tapos na sila Pero hindi pa po Pala Hingan nyo pa po Akala ko Natatapos ng pagkain Misma Ngunit ako Nagkamali O Humahataw Si Mamud Mamud O Ang bota O Kohe Kohe Aros O Kohe O Saging Platano Despes Ayan Despes Platano Ayan Kumain ng Kanin Tapos Salsa Mamud O Mamud Salsa Nakakatuwa Kung nahihihwagaan po kayo sa lasa ng pambota Mga amigo Ito po ay Parang kaldereta Karang apretada Pero pagkanatikman nyo po Parang kulang ang isang linggo Pagka hindi po kayo nakakain ito Kaya yung Sabado po Nagluluto kami nitong pambota Pero luluto namin si Escolastica So iba't ibang klasing pambota Ang niluluto niya Pero ang kadalasan po mga amigo Ang pinapaluto ko na pambota Ay Pata ng baboy At kung hindi man pupata ng baboy Ay Isda Piritong isda po Tapos sinasama nila So pwede nga Alimasag Alimango O kahit anong klase Pwede nga Gawing pambota O diba Ang dami ko pong nasabi Postura Celia Postura 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 2 meses mas 2 months na lang daw Manganak na siya Tama Ang sabi niya So syempre po mga amigo Ay paubusan po Uli yung Ayan Hanggang kasar sa mga amigo Sabi ko po sa inyo Kahit ano po ang ibigay nyo Sa mga bata na to Talagang Kakainin eh Uno Postura aqui Dos Tres Quatro Cinco Saiz Siete Ocho Nuebe Mira aqui Nuebe Diez Once Matt Agro crashed Ayung ат Ayun na Ayun na At Ayun na Ayun na ah 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 ¡Ah! ¡Täg voice only! ¡Hel 1, 2, 3 ¡Baja, Baja, Baja! ¡Celin, Celin! ¡Baja! oh, no, no ¡c 24 a خissnission ¡Lacado! ¡Baja, Baja! Voy 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 oh Celia ganar Celia ganar Celia ganar aí Celia, Celia Dos tres Mira a míngo que el amigo Es que es lo más rápido que la tumba. Seguimos hasta el campo. Aquí están los que ven. Vamos a ver si estábamos. Nada pasa si Everly. Nada pasa si Everly. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Tacpó! 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 Así es, amigos, nos vamos a relaxar el día. Nena, con la Nena. ¡Tingil, Nena! ¡Geguang, guang! ¡Geguang, guang! ¡Gaggan yung! Que no yung, dandó! ¡Gay, Aya! ¡Gay, Aya! ¡Gay! ¡Ay Lambuleta, Alenne. ¡No! T ops, que a located nosisation? La gente no es que no se juntara. La gente no es. La gente no es no dar a cabo si esto.